Sello verde Mi producto es agroecológico porque realmente no utilizamos el uso de agroquímicos o antibióticos o suplementos para las abejas. El ser apicultor para mí es algo grande y maravilloso el saber y seguir aprendiendo de las abejas. El sello verde garantiza que el producto que adquiriste está libre de insecticidas o antibióticos y fue producido bajo técnicas agroecológicas amigables con el medio ambiente. Me llamo Carlos Alberto Salazar Leiva, somos en Milpalta, en el poblado de Santana Tlacotenco, en el paraje de Techa, Sol y Chintla. Consumir local y responsable es cuidar tu salud y la del medio ambiente. Al Tepetl Bienestar de la Ciudad de México.